Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios De todo linaje, pueblo, lengua y nación Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios Y reinaremos sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios Exaltar al Cordero de Gloria Adorar al que vive y reina Adorar al Dios Altísimo Padre eterno, Cordero de Dios Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios De todo linaje, pueblo, lengua y nación Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios Y reinaremos sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios Dios exaltar al Cordero de Gloria Adorar al Cordero de Dios Adorar a Dios Santísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, exaltar. Al Cordero de Gloria, adorar al que pide y reina, oh sí. Adorar a Dios Santísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Cordero de Dios, Cordero de Dios. ¡Aleluya! 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 Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Jesús, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido. Espíritu, al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. 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 No te tuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios, al Dios que me ama. Cristo, yo te amo, eh, Cristo, yo te amo, no hay nadie con tu, Jesús, te. Y no sé, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios, la misericordia y amor, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Al Dios que me ama, al Dios que me ama. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, Llevando mi pecado allí, su libre amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, en tus manos clavadas por mí, Me has salvado, oh Señor, conozco hoy, tu abrazo y tu perdón. Hoy, oh Señor, conozco hoy, oh Señor, conozco hoy, Vivo es el Señor, en su trono está. Hoy, oh Señor, conozco hoy, oh Señor, conozco hoy, oh Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Y nacer Señor, y nacer Señor, gracias por la cruz oh Dios, el precio que pagaste por mi, llevando mi pecado allí, subir mi amor, tu gracia me ensaló. Gracias por tu amor oh Dios, tus manos clavadas por mi. Me has salvado Señor, conozco hoy, tu abrazo y tu perdón. Vino es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos reis y reinas con poder. Vino es el Señor, amado del cielo en la cruz murió. Vino es el Señor, tan digno es el Señor, tan digno es el Señor. El amado del cielo en la cruz, recibe la gloria en el signo. Oh mi Señor, recibe la gloria, cordero de Dios, cordero santo. Vino es el Señor, tu eres digno, tu eres digno, tu eres santo, tu eres santo, Señor. Vino es el Señor, recibe la gloria, cordero de Dios, digno es el Señor. Vino es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos reis y reinas con poder. emo feeling asustado, lumin этим heridos down. Ahí te значит que la gloria en la cruz, caiga la gloria en el signo. Bendito es el Señor, que la gloria en la cruz murió. Y no es el Señor Y no es el Señor Y no es el Señor Me postro ante Ti, mi Dios y Rey Es mucho lo que Tú me has perdonado Un corazón agradecido Es lo que traigo a Ti Hoy derramo mi ser Para ungirte Rey Me postro ante Ti, mi Dios y Rey Es mucho lo que Tú me has perdonado Un corazón agradecido Es lo que traigo a Ti Hoy derramo mi ser Para ungirte Rey Exáltate Señor Exáltate Señor Que se llene esta casa con Tu gloria Exáltate Señor Exáltate Señor Que se llene con Tu gloria este lugar Exáltate Señor Exáltate Señor Que se llene esta casa con Tu gloria Exáltate Señor Exáltate Señor Que se llene con Tu gloria este lugar Que se llene este lugar ¡Gracias por ver el video! Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Yo nací para adorarte, yo vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Cuanto me amas Puedes decir una última vez Con toda tu fuerza Asombrado estoy De ti Asombrado estoy De ti Asombrado estoy Asombrado estoy Cuanto me amas Dile Rey de Gloria Yo me brindo Rey del cielo Levanto a ti mi voz Que mi adoración Será grande a ti Mi deseo Es adorarte Mi anhelo Es tocar tu corazón Que mi adoración Será grande a ti No hay nadie No hay nadie Como tú No hay nadie Como tú Señor No hay nadie Como tú No hay nadie Como tú No hay nadie Como tú Señor Señor Rey de reyes Señor de señores Exaltado Como tú No hay nadie Como tú Señor No hay nadie No hay nadie Rey de reyes Señor de señores Exaltado Seas hoy Y mientras me acerco Y mientras me acerco A tu trono Glorifica a ti Glorifica a ti Glorifica a ti Glorifica a ti ¡Glorificate! ¡Glorificate! ¡Señor, Señor! ¡Glorificate! ¡Glorificate! ¡Señor! ¡Glorificate! 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 ¡Gloricate! Gracias.